Voy a contarles un poco de mi historia Que vivía allá por mi rancho Si no olvidarme tampoco de esa gente Que se me murió peleando Crecer se escuchaba por aquella radio Veniente de lo contrario Esos años cuando se vino la guerra De estos temas en el verano Saben bien que no la agarraron temprano Aunque faltaba el centavo Porque nos unimos como una familia Y de frente le atoramos Hubo veces que traíamos poco parque Pero nunca en el verano Que las bolas y los recursos nos faltaron Que los huevos nos sobraron Bien recuerdo aquel arroyo del collón Cuando a mi mujer mataron No sé si era para mí aquello chingado O fue para hacerme el daño Desde entonces yo y mi hijo 27 Pasamos un trago amargo Nos pasábamos los días con tu noche Con el traguro a tu lado Música Música Por una mujer yo nunca me detuve Aunque problemas tuviera Aunque problemas tuviera Música Por dinero y sin dinero la mantuve Para ver a mi vida entera Música De que jueguen en este mundo varios hijos Día y noche me recuerdan Música Y a mis padres perdón por ser aquel hijo Que le desobedeciera Música Música Ya me fui pero ahí se ve la polvadera Que no son tres camionetas Música No crean en que han quedado solo las taperas Y siempre sigue en la quema Música Música La plebada sigue cuidando su tierra No se abroja la parciana Música Y yo en el número 27 Música 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 Música